Desde que la ley está en vigencia se han realizado más de 4.300 intervenciones de alta complejidad del Fondo Nacional de Recursos. Y los resultados están equiparados a primer nivel mundial en cuanto a lo que es el tratamiento de alta complejidad. Uruguay ha empezado un camino en este sentido del año 2013 hasta ahora, que ha sido un camino de acceso a la fertilidad para las parejas que no podían llegar a tener hijos y que es un camino que se ha ido mejorando con los años y nuestra tarea es seguir mejorándolo. Podrá ser en ese sentido, hay otras vías de mejora, hay que seguir trabajando para que las parejas que quieran tener hijos, que el país necesita que esas parejas tengan hijos, puedan llegar a llevarlo adelante.